Señora de la verdad, que va a ir en play Obró por usar el bien web, fue un recreo Señora de la verdad, que gran estafa Mordiendo bien su granada y que bien grababa Señora de la verdad, sin que voy a ir en color De su granada, obvio a la verdad Señora de la verdad, que no se preocupe No puede hablar al mar, que siempre lo sube Si no tengo señora fe, que a la gente No importa si se enamora de tu buen cliente Si no entiendo señora fiel, a la sida Su granada de cora, que siempre lo invita Mordiendo bien su granada y que bien grababa Mordiendo bien su granada y que bien grababa No se preocupe, no puede hablar al mar, que siempre lo sube Sigue entiendo señora fe, que a la gente No importa si se enamora de tu buen cliente Y sigue entiendo señora fiel, a la sida Su granada de cora, siendo adecuada Y sigue siendo señora frente a la gente, no importa si se mejora dentro del diente Y sigue siendo señora fiel, a la cita y su cara la devora, siendo bonita Y sigue siendo señora frente a la gente, si se mejora, si se mejora por ahí Y sigue siendo señora frente a la gente, si se mejora dentro del diente Mírala, mírala, como me mire la gente, sigue siendo señora frente a la gente Ella no me está pendiente, no ni ese caso, no ni ese caso no te explique la gente Y sigue siendo señora frente a la gente, ella tiene que trabajar, tiene que luchar así Y sigue siendo señora frente a la gente, de noche, de día, de margada Y sigue siendo señora frente a la gente, de gran estafa, por ti muy bien su cara, que bien trabaja Señora de madrugada, siempre tiene la cita, señora de madrugada, con su carita bonita Señora de madrugada, en vez de ser bien amada, señora de madrugada, ama su oficio Señora de madrugada, sacrificio de madrugada, frente a la gente, señora de madrugada, y sigue siendo señora Dios los bendiga Gracias, Puerto Rico Gracias, Puerto Rico Gracias, Puerto Rico